Giorgia, envuélveme en ti, te quiero en mis brazos, déjame abrazarte. No volveré a dejarte ir como ayer solía decir, que no me enamoraré hasta volver a ti. Dije que no caeré a menos que me caiga en ti, me perdí en la oscuridad, pero ahí estabas tú. Estabas tú. Giorgia, me atrapo y le pido amarla. 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 Giorgia, me atrapo y le pido amarla.